Entre 8 de la mañana y 12 de la tarde del primer día de inscripciones de los estudiantes que aspiran ingresar al sistema de educación fiscal del régimen Costa para el periodo electivo 2020-2021. Solo en la zona 8, más de 500 procesos se atendieron junto a otras mil consultas o requerimientos. Y es que desde este lunes, los representantes de quienes cursarán por primera vez educación inicial o primero de educación general básica, así como de quienes ya tienen hermanos estudiando en el sistema educativo fiscal, se acercaron a las 24 sedes dispuestas a nivel zonal para cumplir esta primera etapa del proceso anual. Contamos con 108 operadores en la atención de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Según la planificación del Ministerio de Educación, hasta el 18 de enero las inscripciones se realizarán de acuerdo al último número de la cédula del representante. Así el lunes corresponde a los dígitos 0 y 1, el martes al 2 y el 9, el miércoles al 3 y al 8, el jueves al 4 y 7, el viernes al 5 y 6 y el sábado pueden acercarse todos, solo deben llevar. La cédula del representante, del aspirante al sistema fiscal, cédula del estudiante que se encuentra en el sistema fiscal, la planilla de energía y la libreta del año escolar en que está cursando. En caso de que el estudiante provenga de algún establecimiento particular fiscomisional o municipal, o si es el caso de un migrante, es decir, de un aspirante de otra nacionalidad que quiere estudiar en un plantel fiscal, lo mismo que si se trata de un proceso de reinserción al sistema educativo o de refugio. Además de estos requisitos generales, deberá llevar un reporte de calificaciones de cualquier parcial del último año cursado. Quienes ya se encuentran en instituciones públicas estudiando no deben someterse a este proceso. Ya tienen un cupo para el próximo año. La matrícula es automática para ellos. A partir del 26 de febrero, los padres de familia o representantes legales podrán conocer cuál es la institución educativa que les ha sido asignada a los estudiantes. Luego de eso y para casos de traslado, habrá otra fase entre el 2 y el 14 de marzo. Si es que el estudiante está asignado a una institución educativa muy lejana a su domicilio, puede acercarse a una de las sedes para solicitar un traslado. La idea es lograr un inicio de clases ordenado y sin tantos reclamos. Luisa María Heredia, 24 horas.